Saludos y qué tal de nuevo con todos ustedes conectado en esta su esquina gigante, la esquina gigante. Cada semana pues trayéndole precisamente este resumen completito de lo que pasa en el mundo de nuestros New York Times en español. Recuerden que la esquina gigante es presentada por tus concesionarios Ford Locales. Ford está orgulloso de ser la SUV oficial de los New York Times. También te invito a que explores CCNY. Visita ahora mismo ccny.cuny.edu. Luego de una semana de descanso, porque el descanso es bueno para todo, te relaja, te da la oportunidad de reencontrarte en el caso específico nuestro. Luego de 12 partidos, los James dejan marca de 4 y 8 para irse al descanso y nos preparamos para regresar a un partido más. La semana 14, el encuentro número 13, cinco partidos a calendario, donde bien interesante lo que va a traer el resto de este escenario, porque los James están en el medio de la balanza, por decirlo así, con oportunidad en estos cinco partidos de alcanzar un impuesto de playoff, pero también en una posición no muy mala o más bien cómoda para pensar en el futuro. Y hablando del draft del 2024, para analizar lo que pasó, lo que ha pasado en estas primeras 12 semanas, lo que se viene con el partido frente al conjunto de los Green Bay Packers en un Monday Night en nuestra casa para la próxima semana. Pues aquí estaremos por ustedes, por espacio de los próximos 30 minutos para compartirlo. Como siempre, acompañado de mi hermano, el líder, aquí está el hombre, pues, con cara mucho más relajada, después de descansar, creo que se fue al Caribe a disfrutar unos días, nuestro compañero Francis Adames. Hermano, hable. Fresco como una lechuga. Ah, mira, lo vieron. ¿Vieron? Después de la semana off. Y mojadita la lechuga. Qué bueno, qué bueno. Sí, qué bueno, pero no para hamburgers, ni para sándwich, nada de eso. No. Mira. Un chimichurri. No es mala idea. Atención, Rubén. Aunque el chimichurri no lleva lechuga, lleva repollo. Pero un técnico. Ah, viste. Qué detalle. Viste. Qué detalle. El chimichurri es un plato para aquellos que quizás desconocen. Sí lo tienen como una salsa en el nombre chimichurri. Muchos desconocen. Exacto, pues de ahí es que viene, porque es la salsa que le da el nombre a ese tipo sándwich muy dominicano, muy de nuestro, que se fue bautizado precisamente porque lo que llevan ese tipo de sándwich, por llamarle así, en el modo que se hace para nosotros los dominicanos, son unos argentinos allá en República Dominicana. Entonces, ¿qué le daba el sabor? Y se preguntaba el dominicano. Entonces yo decía, es una salsa chimichurri que lleva. Y ahí se le quedó el nombre. Ahí quedó el chimichurri. Chimichurri que no hemos dado. Bueno, bueno, chimichurri. Sí, interesante. Sí, 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 definitivamente. ¡Vámonos nuestro! Qué bueno, qué bueno comenzar de la manera que conectamos con nuestra audiencia por cada semana con temas así como cotidianos, de la vida diaria, sin lugar a duda. Semana de descanso, una semana que precisamente los James dejaron en el punto más alto para ello en esta temporada, incluso soñando con la oportunidad a cinco partidos calendarios, todos con rivales de consideración, rivales con puntos compuestos de playoff, por decir, todo de la conferencia nacional, incluyendo nuestro próximo rival, que son los Green Bay Packers. Pero, Francis, antes de hablar de ese encuentro, pues resulta interesante de que precisamente en esta semana el dirigente Brian David, el cual pues totalmente de acuerdo en mi persona, ya vamos a escuchar tu punto, de darle la pelota, el balón, el ovoide al novato Tommy DeViro, a pesar de que Tyler Taylor, nuestro segundo mariscal, que se ha perdido los últimos cuatro partidos, por incluso el mismo señaló cuatro fracturas de costilla en ese encuentro que sufrió frente a los Jacks y se perdió los cuatro partidos con la ausencia de Daniel Jones, que también se fue a la lista de lesionados, ya ha perdido por el resto de la temporada. Entonces, el jovencito Tommy DeViro, que ha causado una grata impresión con un trabajo que le ha puesto a los James, precisamente a pensar en esa oportunidad con esos cinco partidos de colar, de buscar un espacio dentro de los comodines de la conferencia nacional. Totalmente de acuerdo, trabajo que a números por los partidos que ha jugado, este será su cuarto compromiso para ser un abridor, dos y uno como titular, y teniendo más casi 700 yardas, siete touchdowns y apenas tres intersecciones, definitivamente que ha hecho y ha dado el grado para ser un competidor y creo que se merecía, a pesar de que regrese un hombre con tanta experiencia, con más de 10 años en la liga, claro, en un punto como lo que él hace, que es un backup de la posición de Mariscal, porque estamos hablando de apenas 50 y pico de partidos como titular, Tyler Taylor, pero yo creo que la decisión, más que correcta, de decirle a Tommy DeViro, continúe haciendo lo que está haciendo para los James. Sí, lo interesante es que Tyler Taylor, este es su último año del contrato, o sea, que el año que viene es agente libre. Tú tienes que saber quién es Tommy DeViro y los dos partidos que ganó contra New England, también contra los Commanders, no son partidos que te da esa calificación. Entonces, ya con los Green Bay Packers, que ya están con un pie adentro y otro afuera, como quien dice, con los playoffs, con el comodín, sería una prueba definitiva o definida de quién es Tommy DeViro. Entonces, yo pienso que tú no arreglas lo que no está dañado, ya ganando dos partidos de manera consecutiva, haciéndolo muy bien, como tú lo dijiste, siete intersecciones, siete touchdowns, apenas tres intersecciones, una de ellas fue un Hail Mary que eso para mí no cuenta, pero lo está haciendo muy bien y yo creo que él merece, se ha ganado el puesto de comenzar como titular el partido de lunes por anoche aquí en MetLife contra los Green Bay Packers. No solo eso, Néstor, sino que también Tyler Taylor viene de, como tú mencionaste, fractura de cuatro costillas. O sea, ¿qué te hace a ti pensar que en cuatro semanas Tyler Taylor va a estar 100% saludable para comenzar un partido? Es una realidad. Venir, incluso, el síndrome del pelotero que viene a una elección es antes de la acción del juego estar pendiente a cuidar ese escenario porque ya es una distracción. Entonces, es una parte donde precisamente él va a tener que comenzar a reconectar. Y lo más importante y lo que podemos y coincidimos es en la parte donde tú haces de una manera atinada tu comentario que no hay que arreglar lo que no se ha dañado. Entonces, ¿qué ha hecho? Él ha hecho dos partidos a la victoria, aunque como tú señalas, son dos partidos que quizás para calificarlo quizás no tendrán el grado alto por el rival que tiene. Ahora bien, vamos a tomar en consideración también quién es él para estar en el escenario que ha sorprendido a todo el mundo porque él enfrentó precisamente en nivel, por llamarlo así, de jerarquía y de proyección a dos mariscales que están por encima de él hasta el momento como Sam Howell y Matt Jones y de hecho lo vence. Es decir, hace un mejor trabajo que ambos porque independientemente de que es un juego de equipo, no menos cierto que él comete menos errores para mantener a su equipo en la competencia y hacer un trabajo como el que hizo en ese último partido. Perdón, el partido frente a los Commanders, que fue un partido donde precisamente hizo buenas presencias, buenos pases, tuvo una buena proyección. Se valió el novato de la semana. Es decir, solamente el partido que tuvo este joven de los 49ers, Purdy, le superó en el rating porque fue el perfecto que tiró él, pero él tuvo con casi 140. Sí, 128. Exactamente, pasen rating para él, que es impresionante para cualquier mariscal. Cierto, y yo lo mencioné que ha sido el más alto de un novato no drafteado, no seleccionado en el draft en la historia de la NFL. Entonces, definitivamente, Néstor, yo pienso que hay que darle chance para ver de qué está hecho Tommy, Tommy DeVito, estamos hablando, y si él se merece ese puesto de mariscal número 2 detrás de Daniel Jones para el año que viene, porque acuérdate, como te dije, Tyler Taylor no está en contrato el año que viene. Entonces, no sabemos, no podemos calificar a un Tommy DeVito si no se le da la oportunidad, porque ya sabemos quién es Tyler Taylor. Tyler Taylor es uno de los mejores backup quarterbacks en toda la NFL. Y déjame decirte algo, gerencialmente, es decir, yo me pongo la chaqueta del señor Sean y ahora mismo, gerencialmente, yo quiero ver a Tommy DeVito por una razón de que se cae sola de la mata, y es eso mismo, es decir, ya el año que viene no hay ningún tipo de compromiso con Tyler Taylor, el veterano. Ahora, si tú tienes control de este muchacho y que te pueda servir por lo que él ha enseñado y desarrollarlo más, es mejor escenario que estos partidos que quedan para que el muchacho siga tomando confianza y desarrollar quizás habilidades que en un momento determinado no lo pudo hacer para ser considerado en un puesto de importancia en lo que fue el draft, donde no lo consigue y donde llega precisamente como un jugador fuera de draft. Y yo creo que yo lo haría de esa misma manera. Es decir, DeVito tiene aquí la responsabilidad, quizás no hablándote de manera directa qué va a pasar en el futuro, pero se cae de la mata. Vuelvo y te repito, que es un hombre que ya no tendrá contrato, el veterano Tyler Taylor, y un muchacho que ha impresionado de tal manera y que tú tienes control de él. Entonces, yo quiero desarrollar este, que lo tengo el año próximo seguro para hacer el backup al retorno de Daniel Jones. Sí, y financieramente, con un punto de vista financiero, de business decision, una decisión simplemente de negocio, tiene más sentido, porque como tú dices, tú tienes control sobre Tommy. No, porque eso se le suma. En este caso, y excusame, eso se le suma, pero no es un punto, yo entiendo, no es un punto que de manera directa la gerencia lo toma por lo económico, pero se le suma. Hay que tomarlo, ¿sabes por qué? Porque en la NFL hay un cap. ¿En todos los deportes? Sí, pero por ejemplo... ¿El salario? En béisbol tú puedes, tenemos los Mets, tenemos los Yankees, que siempre pagan... Dos de treinta. Exactamente. Y los otros veintiocho. Exactamente. Tú puedes dar lo que tú quieras en béisbol. Simplemente tú pagas tu cuota de impuestos. Se maneja. En la NFL no existe esto. Cincuenta y tres. En la NFL hay un cap. Entonces, cuando tú lo que haces es que, bueno, este jugador me hace la misma función, pero me cuesta tres veces menos. Entonces, ese dinero tú lo puedes poner en otro lado que tú necesitas. Por eso te dije que se le suma. Es decir, lo que te estoy diciendo es que se le suma ese espacio, porque independientemente los gerentes que manejan ese espacio salarial y el fútbol tiene una particularidad, haciendo esa comparación con otros deportes, es el grueso de roster, el gran roster que tienen los equipos que tú no puedes ir al nivel de competir en precios o en pago, igual que un equipo de baloncesto, igual que un equipo de béisbol. Pues estamos hablando que dobla al que más, que es el béisbol. Son cincuenta y tres hombres que tú tienes solamente en roster para ser un equipo de fútbol americano. Cierto, cierto. Pero definitivamente yo estoy contento con la decisión. Yo estoy contigo. Yo pienso que el novato necesita desarrollarse. Y de la manera que tú desarrollas un novato es precisamente en eso, demostrándole a ver cuál es su inteligencia, cuál es su capacidad y cómo reacciona a las adversidades contra un equipo bueno. Porque ya mencionamos, aunque New England, tú dijiste de Sam Howell y también hablaste de Mac Jones, que pusimos de nuevo a Mac Jones en el banco. Cierto que jugó mejor que los dos, pero otro detalle en la historia es que la defensiva de New England en los últimos cuatro partidos ha sido de las mejores en la NFL. Impresionante. Permitiendo 10 puntos o menos. Impresionante. Y aún así perdiendo. Y eso te habla del anémico que es la ofensiva. Pero la defensiva y tener a un Tommy DeViro que pudo lanzar un touchdown contra esta defensiva tacaña es impresionante. Y grandes jugadas con el novato Jalen Hayat a esa defensiva. Es decir, novato de la semana. Novato de la semana por semana consecutiva. Pues colocamos dos hombres ahí como jugadores de la semana, novatos de la semana a la conferencia nacional. Ya hablamos del caso de Tommy DeViro y de ahora el wide receiver, el ala abierta, Jalen Hayat, quien también comienza ya a enseñar las luces del cual se habló precisamente cuando su escogencia. Que de hecho, de la mano va precisamente esto que hablamos con Tommy DeViro con la gerencia a presente futuro inmediato de esta nueva camada del equipo. Es decir, en función a los tres principales pick de este pasado draft, los hombres han dado al grado. Es decir, Hayat viene de su mejor partido. Cinco recepciones, 109 yardas, incluyendo una de 40, donde de hecho él tiene detrás de Darius Slayton con pocos targets, con pocos blancos hacia él, porque vamos a destacarlo todavía. Él está por debajo precisamente Darius Slayton cuando Darren Waller estaba activo, estaba saludable. Darius Slayton era otra opción por encima del novato y otros nombres más. Pero él es el segundo detrás de Darius Slayton con más captura, de 40 o más yardas. ¿Qué te dice eso? Ese tipo hay que aprovecharlo. Ese tipo, su velocidad. ¿Qué decíamos desde la pretemporada? Él quemó a grandes defensas. A Soss Garner. Dos ocasiones. Lo quemó. Lo quemó porque tiene precisamente el, como le llaman, el sprint para despegar y sacar ese paso de ventaja, que es ahí donde los mariscales se benefician de tener un jugador de esa índole, de ese estirpe. Y yo creo que apenas en 12 partidos que ha visto acción este jovencito, yo creo que ese último encuentro nos enseñó que, como hablamos de Tommy DeViro, el caso de él en el aspecto ofensivo, seguir desarrollando y abriendo espacio para que este muchacho en la próxima temporada ya venga, como se dice, con los pies plantados de ser una amenaza segura para todos los oponentes en el fútbol. Cierto. Y lo mencioné en el otro podcast, Néstor, que Tommy DeViro y Jelen Haid practicaron mucho en el verano. Ellos dos. Entonces han desarrollado una química fenomenal, como lo hicieron Darius Slayton y Daniel Jones cuando vinieron en 2019 como novatos. Y eso lo vimos en el partido contra New England. Ahora, un detalle que sí quiero mencionar, y es que el desarrollo de Haid, de ganar el Novato de la Semana en la Liga Nacional, también es parte del éxito de la línea ofensiva. La línea ofensiva de los Giants en los últimos cuatro partidos ha jugado excelente, dándole a Tommy DeViro dos minutos y medio, tres minutos, perdón, segundos, dos segundos y medio, tres segundos para lanzar el balón. Y eso es lo que tú necesitas para lanzar un balón de 40 o 50 yardas, que lo hizo con Haid. Entonces vamos a ver mejorías por la mejoría de la línea ofensiva y por supuesto la presencia de Andrew Thomas. Sí, Andrew Thomas regresó y desde que regresó lo más importante que ha tenido la línea ofensiva, independientemente de su presencia, es que ya ha encontrado el dirigente Brian Dable, el coordinador precisamente de Offensive Line, de que ha podido tener de manera continua a un mismo núcleo. Es decir, ya es algo, el juego, el juego en equipo tiene esa particularidad. Es decir, a veces tú me cambia un compañero, pero quizás ese compañero no sabe cuando yo hago este tipo de movimiento, cómo él me reacciona. Entonces ya tengo que cambiar o él tiene que cambiar. Y esa química tú no la vas a mejorar en el desarrollo, pero ya por tercer partido consecutivo, desde el regreso de Andrew Thomas, hemos tenido a Brennison, hemos tenido el retorno de John Michael Smith, el novato, el hombre que vino del coach, del sofá, Justin Pugh, en fin, hemos tenido prácticamente a todos y cada uno de manera continua. Y esa es una parte importante y se están viendo los resultados. Cierto, y lo dije al principio de la temporada, que los Giants van a ir tan lejos como lo permite la línea ofensiva. Y la línea ofensiva, los últimos tres partidos han dado muy bien resultados. Y eso espero que los últimos cinco partidos, que de hecho, los últimos cinco partidos contra cuatro equipos que tienen ya un pie adentro de los playoffs, como los Seagulls, o los otros partidos, los otros equipos como los Packers, como los Saints y como los Rams. Los Rams. Tienen chance los tres. Tienen chance los tres. Entonces, tenemos doble trabajo. Trabajo de que todavía no estamos descalificados y todavía podemos sacar a uno de esos cuatro equipos. No, no voy a decir los higos, porque ellos están ahí. Su pelea es el bye. Pero los otros tres los podemos sacar de los playoffs. Definitivamente. Sería algo dulce. Sería la cereza al pastel cerrando esta temporada del 2023. Fíjate, partido interesante, el del Monday Night. Y más interesante es este encuentro, porque los Green Bay Packers han rachado. ¿Y de qué manera? Es decir, vencer a los Chiefs de Kansas City en ese partido del Sunday Night, pues le dio a ellos su tercera victoria consecutiva y el 6 y 6 que lo coloca precisamente en un puesto de comodín hoy en día en la conferencia nacional. Ver a Jordan Love, un jugador ya con experiencia tres, cuatro años en la liga, siendo parte backup de este conjunto, los Green Bay Packers que toman la decisión, salen del veterano Rogers y le entregan el juego para que él lo dirija. Es un hombre que ataca. Jordan Love es un tipo que ataca el juego aéreo. Es el arma principal de los Green Bay Packers, a pesar de tener un hombre con experiencia, AJ Dillon, que te puede castigar en el acarreo, pero no hay duda de que su juego aéreo es el que le ha dado precisamente el éxito combinado, porque han dejado a Detroit, han dejado a Kansas y los Rams, creo que fue la racha que ellos traen de estas tres victorias, lo han dejado en 20 puntos o menos. Cierto. Tres equipos ofensivos, Sí, sí, han jugado muy bien y jugaron muy bien contra los Kansas City Chiefs, como tú lo dijiste, y Jordan, lo que me gusta de Jordan Love es que es un jugador agresivo, como tú dijiste, que ataca. Tiene buen brazo. Sí, tiene un cañón y no tiene miedo a utilizarlo. Tiene una amenaza con las piernas, tiene que tener un espía que no esté constante, pero yo diría en tercero y largo, tiene que tener un espía en el centro del terreno, que esté pendiente a Jordan Love, porque si no lanza el balón, si hay buena cobertura, que lo hemos visto con esta secundaria de los Giants, shutting down a todo el mundo, entonces tú tienes que estar pendiente a este quarterback, porque él te puede castigar y anotarte el primer down o anotarte un touchdown. Es donde viene el espía a formar parte de la defensiva. Yo diría que va a ser un trabajo interesante, todavía mucho más, porque no tenemos con certeza cuál va a ser el futuro inmediato de una pieza clave de esta defensiva. Es decir, estamos hablando de la punta de la montaña como es Texel Lawrence. Es decir, no tener a Lawrence lo perdimos en el último partido, fue un encuentro de poca anotación, la defensiva hizo su cometido, su complemento. Muchachos jóvenes como Jordan Riley, Davidson, han estado ahí haciendo su aporte ante la ausencia de este hombre, pero este hombre clave, sobre todo por un partido como el del próximo lunes frente a los Green Bay Packers. Pero amen a todo, vamos a tocar el mismo escenario, por decirlo un poco más difícil de no contar con él. Creo que esa parte de nuestra secundaria tendrá mucho trabajo. Christian Watson es la principal target de Jordan Love. Tienen una combinación, dos jugadores que tienen Watson en su segundo año en la liga. Es un jugador que ya comienza a explotar el castigo de una manera severa, por decirlo así, al equipo de Los Kansas con dos touchdowns en esa victoria el pasado domingo. Cierto. Entonces vamos a ver a Tay Banks marcando a Watson, porque ya estamos acostumbrados a ver el novato, a marcar el mejor ala abierta, el equipo contrario, que ha sido un... Perdón, que fue también nominado jugador renovato defensivo en ese partido frente, porque tuvo su mejor partido de la temporada. Y mira que ha tenido una temporada para destacar. Estamos hablando de Dante Banks. Sí. Y Tay Banks me imagino que va a marcar a Watson. No sé si viajaría, porque muchas veces tú tienes un esquinero y lo quieres del lado izquierdo o del lado derecho. Otras veces tú quieres tu esquinero que esté respirándole constantemente en el hombro donde se esté alineando el ala abierta. Pero si hacemos un complete shutdown, Tay Banks con Watson, entonces ahí donde Dexter Lawrence o la falta de Dexter Lawrence va a hacer falta, porque por el centro es donde atacan el juego terrestre, con la ausencia de Dexter Lawrence. Sí, claro. Y lo vimos con New England. Pero diríamos, y vamos a utilizar esta palabra, tonto sería de que no utilicen el área donde tiene su debilidad, donde hace falta la pieza clave defensivamente hablando. Entonces allí, como yo te dije la semana pasada, es allí donde esos jóvenes que tienen la oportunidad de elevar su calidad y su nivel y su cotización en el juego, tienen que demostrar, no, él no está, pero él no enseñó cómo es que se hace. Y salir precisamente a hacer el planteamiento defensivo que Lawrence nos ha enseñado por los cuatro años que ha estado en la liga, siendo un dominio absoluto para tener ahí una defensiva que ha sido la que mantiene a este equipo de los New York Times en la oportunidad de pelear un puesto de playoff. En ese, viendo, vi mucho e incluso me detuve a ver, por decir así, grabado, ese tipo de jugada, como tú dices, en ese espía, utiliza mucho el dirigente Green Bay, la jugada es reversible en movimiento. Oh sí, en jet swing. Exacto, pero en muchas ocasiones, claro, tú lo ves, tú lo analizas, pero ellos están trabajando en otro sistema, pero nunca descarte todo lo que tú ves que a ellos le da éxito. Y se lo hicieron a Kansas, como en cuatro o cinco oportunidades para lograr, precisamente como en tres de ellas, ese primer down, tercero, en segunda y doce, le hicieron dos ocasiones, en una ocasión, y le funcionó todas las veces que hicieron ese tipo de jugadas. Entonces, uno de los esquineros que quizás el que esté en el nickel back, tiene que estar pendiente a esos jet swing, cuando se estén desarrollando, no ignorarlos, porque muchas veces, muchas veces, ¿te hace daño una jugada que te va a hacer daño como quiera? Claro, exactamente, y muchas veces, y nosotros mismos lo usamos, los jet swing, como para burlar, para engañar, no se, o sea, se hace el amague, pero no se desarrolla de esa manera. Entonces, lo que tú tienes que hacer como defensiva, Wink, tener sus jugadores preparados, que ya vimos a Green Bay Packers ser exitoso en ese esquema, es tratar de cuando se esté desarrollando, que un jugador esté pendiente, el espía, exactamente, a esa jugada, y que sea una tacleada detrás de la línea de golpeo. Detrás de la línea de golpeo, nosotros que somos uno de los equipos con el señor Martindale, entre los líderes, líderes en el Blix, en atacar precisamente, porque Jordan Love utiliza mucho el engaño del acarreo, es decir, el engaño del acarreo es una parte donde él lo utiliza bastante, porque como tú señalas, tiene un buen brazo, puede ir detrás, tiene la oportunidad de desarrollar más tiempo para soltar su brazo, pero también te puede correr, y es ahí donde nosotros podemos conseguir éxito, para detener lo que ha sido para él éxito, en sus tres victorias consecutivas, seis touchdowns, cero intersección, más de 250 yardas, con tres equipos que tienen chance de estar en los playoffs, como son Kansas, como son Detroit, y los propios Rams que tienen oportunidades, no, eran los Chargers, fue los Chargers, él no ha enfrentado a los Rams. Y fíjate que, un detalle que quiero mencionar, es que el Green Bay Packers, desde el 2019, no ha perdido un solo partido en diciembre, 16 ganado, cero perdido. Fue en noviembre, que le ganamos el año pasado. En noviembre fue que le ganamos, pero fue en noviembre. Pero no fue en diciembre. Exacto. Fue en noviembre, octubre o noviembre, fue temprano. Te estoy haciendo la pregunta, porque no recuerdo la fecha, pero fue temprano, porque creo que fue como la quinta, sexta victoria de nosotros. Exacto, entonces fue octubre, fue octubre. Ok. Sí, porque si empezamos en septiembre, tres partidos en septiembre, y cuatro de octubre, semana siete. Sí, fue como la sexta victoria del equipo. Sí, fue en Londres. Exactamente. Esos partidos impresionantes de los Giants el año pasado. Recuerden que nosotros estamos gracias a tus concesionarios Ford locales, porque Ford está orgulloso de ser el SUV oficial de los New York Giants. Explora CCNY, otra invitación. Explóralo ahora mismo. Visita ccny.kuni.edu. Te tengo, o más bien, tengo una posición para elevar el juego ofensivo. Sobre todo, somos 31 en puntos por partido, creo que promediando 14 los Giants. Eso hay que elevarlo. Solo dos o tres encuentros con más de 20 puntos para nuestro equipo. Y desde la salida de Darren Waller, creo que hemos marginado a una pieza importante para mantener el balón en poder y seguir avanzando. Y te hablo de Daniel Bellinger. Bellinger el año pasado dio una señal de que es un hombre seguro. Aparte de su físico, que ayuda bastante con esa línea ofensiva. Bloqueando. Bloqueando. No menos cierto que tiene las manos tan seguras que este año, Bellinger ha tenido 14 target y ha atrapado 13 balones. De hecho, en los cuatro partidos desde la salida de Darren Waller, él le ha lanzado 10 balones, 12 balones y ha capturado 11. Para decir de que este hombre es una pieza clave que quizás no estamos recordando que lo podemos explotar. Y aún más es una pieza que cuando el rival analiza, lo pasa a un segundo plano. Entonces ese tipo de arma son como se dice, son las que tú sacas debajo de las mangas y le da el golpe para que el contrario diga, no mató fulano. Quizás fueron 60, 40, 30 yardas, pero ¿cuántas veces nos hizo ese primer down? Creo que tenemos que poner un poquito más, por decir así, a un hombre con mano segura, como es Daniel Bellinger. Y fíjate, si tú miras mucho de esos cuatro últimos juegos donde le has tenido prácticamente la mayoría de los snaps ofensivos en su posición, el hombre está abierto, solo en muchas ocasiones, pidiéndole el balón, incluso pasando las cadenas. Sí, la línea ofensiva tiene que jugar bien para encontrar a Bellinger. Pero tú dijiste un punto ahorita, que le están brindando el tiempo. Le están brindando el tiempo. Por eso es que él está gritando en muchas ocasiones. Y yo pienso que eso es parte del desarrollo de Tommy DeVito. Y lo hablamos la semana pasada, Néstor, cuando dijimos que él debe tomar mejores decisiones, leer mejor la defensiva, saber dónde están sus jugadores. Perfecto. Y eso es lo que marca un quarterback excelente, élite en la liga. Y uno no. Y es que este quarterback, cuando hace el drop back de cinco pasos hacia atrás, con la cabeza para abajo, con la cabeza para atrás, ya sabe dónde está el jugador y simplemente le lanza el balón. Estamos de acuerdo. Y eso es un punto que Tommy DeVito tiene que crecer. Y que tienen que trabajarlo con él también. como tú lo dijiste, si Bellinger está abierto, es porque él no se percató. Pero vuelvo y repito, para que quizás de una manera, dejarlo de manera clara mi punto, no estoy hablando de que Bellinger va a ser la pieza clave definitiva de la ofensiva. Él estaría entrando como el quinto, sexto opción. Es la pieza que va a desequilibrar en un momento complicado del juego, donde la atención podría estar en Saquon Barkley, donde la atención podría estar en Dyer Slayton, en Wander Robinson, que ha sido muy, pero muy oportuno y se le ha dado la participación porque ha tenido éxito. Incluso ahora, luego del partido del Novato Jaya, otra pieza también para tomar en consideración. Entonces ya tú entras como un quinto opción, pero con esa jugada que te va a marcar en el juego, como te dije, el tener un primer down y mantener el balón en tu poder, que mientras más oportunidad tú domines el balón, menos chance tiene Green Bay y Jordan Lloyd de hacerte daño, ¿o no? Claro, perfectamente. Siempre lo digo. Tu mejor defensiva es mantener tu ofensiva en el terreno. No, es cierto. Y usar esos jugadores que tú mencionaste, a un Hyatt, a un Robinson, a un mismo Saquon Barkley como decoy para burlar a todo el mundo y encontrar a Bellinger porque vamos a hablar de match-ups. Entonces cuando tú tienes a Daniel Bellinger, un tight end, el match-up va a ser el tight end contra un apoyador o el tight end contra un esquinero y ahí es donde el tight end lleva la ventaja por el tamaño, por la velocidad y por la fortaleza. Sí, definitivamente. Va a ser un partido interesante. Los Green Bay metido en playoff con récord de 6-6. Nuestros New York Giants con dos victorias y vienen de su semana de descanso para este Monday Night. Lo haremos en la casa buscando una quinta victoria pues nos ponen mucho más a soñar y ¿por qué no? ¿Por qué no lo podemos lograr? Y tenemos todas las herramientas allí lista y preparada para ese encuentro frente a los calientes Green Bay Packers que traen tres victorias de manera consecutiva. No quiero despedirme en el escenario del día de hoy de nuestra entrega del día de hoy sin de nuevo pues yo sé que muchos de ustedes lo han visto pero felicitar a nuestro Sacón Barclay por la nominación por segundo año consecutivo al gran premio Walter Payton. Es un premio que se otorga a ese jugador que dedica y lleva precisamente parte de lo que es a la comunidad y con lo que hemos visto con su fundación a través de los niños y muchas cosas más Barclay ha sido nominado por los New York Giants por segundo año consecutivo un premio que como Giants solo lo ha ganado Eli Manning lo hizo de manera combinada en el 2016 con Larry Fitzgerald de los Cardinals en esa ocasión y el nuestro tiene un gran chance así que ya de hecho felicidades para Sacón Barclay por esta nominación a este gran premio para aquellos que siguen el béisbol es como el Roberto Clemente el premio Roberto Clemente que lleva a cada pelotero ganarse cada año por eso mismo su actuación en el terreno pero su gran actuación fuera de la cancha en beneficio de aquellos que necesitan precisamente de esa mano amiga llegamos al final del día de hoy esto pasa rápido a mí como que me gustaría sobre todo cuando el tema se convierte en que podemos debatir algo bueno en puntos encontrados ambos deberíamos hacerlo un poquito más largo ¿verdad que sí? claro para nuestros fanáticos bueno pero definitivamente dicen que lo bueno viene fraquito pequeño así guardamos para nosotros completar en una próxima entrega luego de este Monday Night cuando los Green Bay Packers no visitan en esta semana 14 de temporada regular a ustedes un abrazo como siempre síganos en las diferentes plataformas a través de Giants.com y por qué no Spotify Apple Music donde quiera YouTube van a encontrar la esquina gigante hasta entonces de la esquina gigante 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 de la esquina gigante